Por petición de un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de Valledupar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural contra Franklin José Calderón Madrid, presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. La determinación judicial se relaciona con las presuntas agresiones físicas, verbales y psicológicas a las que el procesado al parecer sometía a su compañera sentimental desde hace 12 años. Según la investigación, el último ataque ocurrió en una vivienda de Valledupar el pasado 2 de febrero, cuando en medio de una discusión se presume que Calderón Madrid agarró a la víctima por el cuello y habría intentado estrangularla. Además, según el dictamen de medicina legal, la mujer fue golpeada con puños y patadas en diferentes partes de su cuerpo, por lo que recibió 15 días de incapacidad. El procesado, quien fue capturado por la Policía Nacional el pasado 12 de julio, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.